Saludo a la tía Maruja que está hoy de cumpleaños Deseándole muchas felicidades, saludante todo La tía Maruja se dio la partida En la seta del Handicap Salustio Comando lo está buscando por el medio Rápidamente Mama Juana por la parte interior Vida Noble Se le coloca segundo Golfarma Avanzando por la parte exterior cuando van buscando los mil metros Mama Juana pone dos cuerpos adelante Golfarma Avanza segundo Vida Noble tercero Neira Dancer cuarto En el quinto puesto está Pyre Miss Último a Cristada en los últimos ochocientos La punta la defiende Mama Juana un cuerpo claro Golfarma presiona por fuera Vida Noble en la tercera posición En el cuarto lugar viene avanzando Pyre Miss Cuando giran la última curva Golfarma pasando afuera se va el comando Golfarma Mama Juana segundo Vida Noble en la tercera posición Cuando vienen hacia la recta decisiva Golfarma dominando claro el comando Segundo está Mama Juana tercero Vida Noble en mitad de la recta Golfarma está sacando Pampa cinco o seis cuerpos de ventaja Vida Noble avanzando afuera Mama Juana en los interiores Está fácil Golfarma el segundo lo busca Vida Noble Y afuera también viene Neira Dancer al galope Golfarma se gana el Handy Casa Lustio Segundo Vida Noble el tercero para Neira Dancer Después Mama Juana, Pyre Miss y a Cristada Muchas gracias por estar mal Hola, drive